Este video va más dedicado a la gente de Honduras que a los seguidores de Bukele, pero bien como saben, Nayib Bukele sale haciendo un tuit donde llama narco dictadura al gobierno de Juan Orlando Hernández Está bien que se critique aquellos gobiernos que hacen malas cosas y para muchos Juan Orlando Hernández no es de mi agrado inclusive hice un video en contra de él parece pues porque debería estar preso ese tipo ese tipo no debería ser presidente de los Estados Unidos de Honduras, perdón, de Estados Unidos pero bien, la cagué ahí la cuestión es que varios medios ahí en Honduras están haciendo como eco del tuit que ha hecho Nayib Bukele diciendo de que están como a favor de lo que está diciendo Nayib Bukele diciéndole a alguno de sus camaradas ahí en Honduras que él sí tiene valor o sea Nayib Bukele de decirle lo que es al Juan Orlando por lo tanto este van a haber este unos que van a apoyar a Juan Orlando y otros a a Bukele pero vean para para criticar a alguien uno hay que tener como solvencia moral que o sea si si Bukele está hablando de una narcodictadura narcodictadura o sea narcodictadura es algo que tiene que ver con alguien o algo relacionado con las drogas y su comercio y la venta de drogas ¿no? pero curiosamente pocos saben esto que Nayib Bukele él fue dueño de una discoteca que se llamaba Mangos Disco donde era bien sabido por todos ahí que ahí se iban a poner bien pedos fumando no sé qué clase de drogas marihuana o no sé qué más y él era el dueño y voy a tener entendido que él siendo sueño él siendo dueño no va a saber nada al respecto hombre hay que tener de verdad cierta solvencia moral como para acusar a alguien por cosas que así como como relacionado a la droga pero miren hondureños aquellos que están en contra de que Bukele esté metiendo sus narices ahí porque con decir eso no crean que él está como es lo que busca nomás es like es lo que busca es fanfarronear que él mueve mucha gente con sus tweets y sus publicaciones pero los que están a los que están a en contra de Bukele y ojo voy a aclarar otra vez esto Juan Orlando no es de mi agarado y hice un video donde pues diciendo que ese tipo debería estar preso pero a los que están como diciendo en contra de lo que ha dicho Bukele porque inclusive he visto unos tweets ahí que alguien contestaba que diciendo que el salvador lo único que sabía exportar eran mareros entonces este pues algo pues pues no muy de o sea tanto así no es la cosa pero vean los que van a estar en contra de Bukele díganle esto a Bukele ya que él está hablando de narcodictadura y que los esos que tienen están relacionados con eso de las drogas y que no sé qué y que aquí que allá cuando él tuvo una una discoteca fue dueño de una de una disco donde se fumaba y se consumía droga y podría apostar un huevo que él sabía de eso pues y que no venga a decir que está haciendo el pendejo pues díganle a díganle a Nayib Bukele que se haga el examen un examen antidoping porque en El Salvador se lo solicitaron como unas 500 veces y se hace el pendejo o sea o sea hay que tener hay que tener cierto solvencia como para como para hablar ciertas pendejadas y este Nayib Bukele o sea para casi para todo lo que va a decir o de lo que se va a acusar siempre hay algo que cuestionársele a él así de sencillo así de claro así que díganle que se haga la la prueba del antidoping a ver si a algunos hondureños les hace caso porque a los salvadoreños se lo han dicho en la cara y él se ha hecho el pendejo porque pues porque pues porque no es pendejo pues dicen que el que calla otorga pues yo que alguien que me acusa yo puedo tener la cara de drogo pero si alguien me dice que yo que yo que me haga una prueba de antidoping yo le digo así hueputa a cuánto apostas hueputa cuánto apostas a que yo solo la cara de drogo tengo a cuánto apostemos ahorita aquí delante de los medios hueputa cuánto vas a apostar es más apostemos que te vas a ir a la cárcel si es mentira o si es verdad yo me voy a la cárcel sabiendo que yo estoy limpio pero si ese si el maje de Nayib Bukele se hizo el maje pues porque pues porque ya sabía pues así que que tenga tantita solvencia moral como para poderse hablar pendejadas en Twitter que lo único que hace nomás es fanfarronar de que él mueve gente y que le influence y o sea solo buscar like es lo que hace el pendejo bueno